En los últimos meses hemos trabajado y hemos mejorado la señalética de más de 350 kilómetros. Hemos reducido y minimizado el importe a menos de una décima parte de lo que costaba anteriormente realizarlo. Ese ahorro no solamente nos ha beneficiado a nosotros como institución insular, sino que también hemos querido beneficiar a los ayuntamientos, pues hemos conveniado con ellos para que lo hagamos nosotros a coste cero para ellos. De alguna manera esto nos va a permitir no solamente mejorar la señalética, unificando las de los senderos insulares y los de los senderos municipales, permitir además que se fomente aún más el conocimiento rural de Gran Canaria y que la visita de estos senderos sea mucho más segura. También hay que decir que hay un elemento añadido y es que al estar tan perfectamente señalizados y tan bien desbrozados todos estos senderos, se produce un beneficio en lo que es las estrategias de defensa contra posibles incendios, porque son caminos y zonas de evacuación y de acceso para los grupos en momentos de incidencias o de incendios. Y por lo tanto yo creo que en general hay solamente una valoración totalmente positiva, son múltiples los beneficios y esto nos permite decir que hoy quien se pierde en Gran Canaria es porque quiere, porque nuestros senderos están mucho mejor señalizados.